Y al sol de puente la tormenta de los ojos, casi muertos, y dime de cualquier intención. Como cuando hay nadie en el mundo dos gritan, son luces que me invitan, son ojos tus luces que me invitan a irme en odio. ¿Y para qué me quedo adentro? Ya te pasan los días pensando que no pasará a preguntar. Y te contesto para adentro que estoy mirando la lluvia y el frío y pienso si el partido lo vas a mirar. ¿En qué va? No si vamos a bailar disfrazado. Quiero estar entre tus cosas y avisarte que yo sin que me puedo coger nada. Y hablarte de un armario, mochilas en vestuario, quiero compartirte cosas y avisarte que yo sin que me puedo coger adentro. Y te contesto para adentro que estoy mirando la lluvia y el frío y pienso si al partido lo vas a mirar o vas a preguntar. Si vamos a bailar y avisarte que yo sin que me puedo coger nada.